¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta tarde es un charlatán, un cuentacuentos. Es peligroso. Espero que tenga fe, Vicario, porque la va a necesitar. ¿Linus? Porque metió a otra pareja en esa casa. No deberían estar ahí. ¿Ha visto cosas en la noche? ¿Oye murmullos? ¿Hablas de las voces? ¿Qué fue lo que escuchaste? No oyó nada. Hicieron cosas terribles en esa casa. Ese hombre solo quiere confundir nuestra mente. ¡Batsy! ¿Cuántos más deben morir antes de que hagas algo? ¡Linus! ¡Mariana! Por el bien de su hija, salgan de ahí. ¡La maldad está aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal!